... Esto es un edificio de refugiados en un pueblo de Alemania que le han prendido fuego precisamente los fascistas y que encima lo han celebrado. Ahí es donde está el capitalismo mundial y sobre todo el capitalismo y el fascismo de Occidente. ... Die Feuerwehr mit 60 kama y vcía tiempo aquí hall en el que explica con las flasas. Las armonías de la ciminares de la policía. El policía se llevó a las afirmaciones de la policía. Sí, 20 años fueron llevados a los vehículos del ciclón. Y también tienen este tipo de disposición en la policía. El 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.